bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a aprender a hacer a manejar blender la idea es hacer una introducción a blender pero la idea es aprenderlo a manejar sin tanto comando de la manera más fácil posiblemente usted tenga un portátil entonces no va a tener un teclado extendido con teclado numérico la idea es que podamos manejarlo así y tener siempre un producto entonces vamos a empezar desde cero pero vamos a llegar a exportar un archivo que usted lo puede importar a unity o a cualquier motor de videojuegos recordemos que en blender podemos hacer animaciones 2d animaciones 3d podemos hacer escultura en 3d entonces tiene muchísimas herramientas que nos puede ayudar vamos a empezar por la interfaz entonces entramos acá file voy a crear uno nuevo entonces aquí cuando voy a crear algo nuevo me pregunta que si es un trabajo en general o una animación 2d o una escultura si aquí es la escultura es increíble la herramienta que tiene prácticamente nos permite esculpir en un barro virtual sólo lo llamamos así como si usted cogiera arcilla puede hacer cualquier personaje depende de sus habilidades y sería importante que se trabajara eso dependiendo las habilidades porque como les digo cualquier personaje se puede hacer ahí tiene hasta hacer la posibilidad de hacer ropa un montón de cosas que en otros motores gráficos de los que he hecho vídeos no se puede hacer o por lo menos fácilmente y acá tenemos bfx y también vídeo editing editar vídeo no es cierto por ahora vamos a concentrar nosotros en general le digo que no guardo la estaba ahí trabajando un proyecto no lo guardo y vamos a identificar los elementos básicos por ahora nosotros nos vamos a encontrar acá en file donde podemos guardar y edit lo que hacemos en cualquier programa si eso es típico y vamos a concentrarnos en los tres elementos que trae trae una cámara trae un cubo o nuestro modelo 3d que estemos trabajando y trae la luz si tenemos una cámara necesitamos una luz y tenemos un modelo 3d necesitamos una luz porque nos va a decir dónde quedan las sombras no la única manera realmente aquí estamos representando algo del mundo 3d en 2d es la única manera que parezca real es que haya una luz para que haya sombras y si no no podríamos ver nada o veríamos prácticamente en alambre no y sería muy difícil trabajar lo que eso también se puede hacer pero nos interesa aquí concentrarnos en lo que se puede hacer fácilmente y se puede concretar tengo unas herramientas de navegación si yo tengo un teclado numérico utilizo acá las teclas por ejemplo el 8 me cambia una vista el 2 me cambia otra el 6 me cambia otra vista el 4 a otra vista y si quiero vistas planas 7 9 si los que están en las diagonales 1 y ahí me dicen frente ortográfica 3 la derecha 7 es arriba 9 abajo y ahí tengo las cuatro vistas que nosotros manejamos normalmente no ya siquiera unas vistas diferentes 64 y me voy moviendo dependiendo lo que necesite 826 me va cambiando la vista eso si yo tengo un teclado numérico normalmente no tengo un teclado numérico entonces en la mayoría portátiles no lo hay entonces hay que pensar en trabajar de otra manera entonces vamos a trabajar aquí con estos coordenadas yo puedo moverme fácilmente por ahí por las coordenadas pues aquí ya tengo una vista diferente con las coordenadas y yo aquí encuentro este primero que es para señalar entonces yo vengo acá señaló con este y este que es mover el cursor yo cojo acá el cursor y lo puedo poner acá el cursor me va a indicar dónde va a poner algo va a romper para ver la utilidad acá donde dice más medición a un cubo medición a otras cositas cierto entonces le vamos a dar clic acá a ver que me puede puede adicionar y lo vamos a ver que lo colocamos ahí listo aquí nos está sirviendo porque hemos cambiado el cursor entonces miremos acá no está en el centro entonces listo voy a adicionar un cono cambié cambié y ahora viene el cono no estoy haciendo clic en la superficie pero el centro es el el de bueno creo que con estas dimensiones y ahí tengo el cono por qué porque moví el curso si no me lo había colocado encima del cubo es por eso es importante saber que este me sirve para mover el curso no es no estoy trabajando con comandos este naturalmente significa mover entonces veamos acá lo estoy poniendo encima listo ya estoy haciendo un personaje acá este me permite rotar cierto rotar los ángulos acá me da yo escojo si en el rojo muevo el ángulo esta es una herramienta muy bonita por ejemplo me parece que es mejor que quien es que he hecho es que he hecho esta herramienta del compás si es más compleja acá está después uno se para en el color que quiere y de acuerdo a eso rota muy fácil de manejar me acerco con el scroll del mouse me alejo con el mismo roto puedo rotar acá entonces esa es la ventaja de nuestra figura recuerde que yo puedo rotar acá pero ya todo entonces aquí vemos cómo me está quedando vamos a moverla un poquito que parezca como un sombrero y lo bajamos acá bueno, me parece que es un sombrero de nuestro personaje bien, acá yo tengo la opción de rotar lo había dicho ya puedo seleccionarlos bueno, acá tengo la opción de escalar entonces vamos a escalar acá un poquito ahí, un poquito más grande se salió, mire que se salió la esquina acá pero la idea era saber para qué servía acá podemos transformar algunas cosas poco a poco lo vamos a ir viendo de dimensiones también y vamos a moverlo acá eso es lo que nos permite hacer blonder acá podemos dibujar entonces vamos a dibujarle unos ojitos acá acá y acá listo esto nos permite medir y acá pues agregamos más ojitos por ahora lo vamos a dejar así eso es lo que tenemos de blender esa es la primera introducción a blender y naturalmente como el compromiso es entramos con lo básico y sacamos un producto siempre en estos videos pues vamos a ver qué producto vamos a sacar entonces vamos a exportarlo file ah bueno, primero hay que guardarlo vamos a decirle nuestro primer proyecto en blender primer proyecto ok le digo guardar ya lo tengo y ahora lo voy a exportar file archivo exportar y lo vamos a exportar a fbx y nos fuimos lo voy a exportar a documentos entonces espérenme un momentico que ese archivo no sé quiero como otro acá documentos a ver documentos este voy a crear una carpeta acá se llame proyectos blender exacto y bueno acá vengo y le vamos a dar primer proyecto exportar parece que ya lo hizo lo hizo muy rápido venimos acá abrimos el administrador de explorador de archivos perdón vamos a documentos y acá lo tengo entonces importante lo creé en blender esto lo pude haber hecho en otra herramienta 3D aquí la quiero subir a paint 3D para que lo vean acá está mi proyecto acá está mi proyecto creado en blender voy a abrirlo con paint 3D para que lo veamos lo que usted puede hacer después de haber empezado a trabajar blender acá lo tengo recuerde que en aulajuegos.com encuentra muchos de los videojuegos que se hacen en este canal y en noticomi.com también ahí están muchos videojuegos que se han realizado en este canal con este tipo de herramientas acá tenemos la pieza que importamos nosotros que hicimos bueno parece que tuvimos un problema con los ojos no nos los no nos los portó tal vez un problema con el el color o no lo fijé no sé no lo veo es el único problema que hay pero igual acá lo podemos hacer tenemos ya acá la herramienta simplemente venimos acá nosotros y podemos trabajar los colores que se necesitan acá tenemos uno y acá tenemos el otro y bueno hagámosle los ojitos entonces ahora que lo tenemos acá en otra herramienta también muy útil la idea es integrarlas hay cosas que puedo hacer en una herramienta hay cosas que puedo hacer en otra y acá lo puedo guardar también en fbx lo exporto ya y luego lo puedo importar en unity por ahora lo que estamos haciendo es caracteres personajes no estamos por ahora haciendo películas animadas ni nada sino lo básico y con cero comandos no usé comandos los mencioné pero no lo usé para hacer este este modelo bueno básicamente es esa la idea es es toda la potencia de blender y las otras herramientas 3D no podemos nosotros no podemos nosotros desestimar el uso de otras herramientas entonces y la idea es integrarlas en algunas cosas se pueden hacer más fácil en una herramienta otras en otra pero la idea es integrarlas para hacer buenos proyectos bueno muchas gracias y hasta el próximo video vamos a ver